Diputadas de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Campeche presentaron Agenda Conjunta, cuatro temas que esperan poder presentar durante los próximos ejercicios legislativos en un esfuerzo por contribuir a la armonización legal en el Estado. Estamos unidas las 19 diputadas de estas 62 legislaturas para trabajar en pro del Estado y de los campechanos. Todas somos iguales, todos tenemos la misma voz, las 19 somos exactamente lo mismo, todas estamos haciendo conjuntamente ese trabajo y no hay ninguna directiva. Lo importante de esto es que lo estamos trabajando todas las fracciones y todos los grupos parlamentarios, así como también la diputada independiente, trabajando en temas y no nada más en temas de género, sino en temas importantes para el Estado. El feminismo se instaló en el Congreso y demostrando su capacidad, las diputadas de cada una de las fracciones parlamentarias presentaron una agenda legislativa que incluye temas como la violencia política, modificaciones a la Ley General de Municipios, participación ciudadana y el Parlamento Ciudadano, un ejercicio que permita demostrar que su capacidad reglamentaria va más allá de la equidad de género. De los temas que consideramos muy relevantes es actualizar la ley orgánica de los municipios, sobre todo haciendo algunas adecuaciones de mecanismos de elección de sus comisarios, de sus juntas, y en el caso de la violencia política de género también hay que ir normando para dar certeza y legalidad, para ir eliminando las brechas de desigualdad, y en cuanto a la participación ciudadana, pues es fundamental. Si queremos avanzar en una democracia real en nuestro Estado y en nuestro país, pues desde luego que se tienen que involucrar los ciudadanos. Cada una de las diputadas en el Congreso forman parte de esta agenda conjunta que aseguraron trabajarán coordinadamente, sin distinción de partidos, colores ni municipios. En materia de violencia de género, plantean la armonización de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Nacional de Procedimientos Penales. De la Ley General de los Municipios del Estado de Campeche, proponen modificar los procesos de elección de comisarios municipales. En materia de participación ciudadana, propusieron la creación de figuras como el referendo y el plebiscito ciudadanos, además de dar mayor representación a la población mediante la figura del Parlamento Ciudadano. Con esta agenda de temas legislativos, las representantes campechanas se aplican y contribuyen a la evolución y armonización legal del Estado de Campeche. Con edición de José León e imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.